Hoy, aquí de la Fiesta del Mario y de la Campante, ya cerca de los puestos de algunos emprendedores que se acercan, artesanos y demás, que acompañan a esta Fiesta del Mario y de la Campante, la edición número 50 de esta fiesta. Preguntarte, aquí le tengo a Liliana Campazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Y yo lo que estoy trayendo es una muestra de todos los autores de la localidad, libros para leer y compartir en la playa. Bien, hoy hicimos un recorrido previo a esto en la playa. Se veía mucha lectura, por suerte se está inculcando cada vez más, a pesar de tener un teléfono móvil todo el tiempo en la mano. Más o menos, ¿qué precios tenemos en los libros? Bueno, hay desde 2.000 pesos hasta 18.000. Bien, precios, dentro de todo accesibles para arrancar. Muy accesibles, muy accesibles. ¿Estás solamente trabajando aquí o te podemos encontrar en otro lado? No, yo solamente aquí porque soy una vecina del Cóndor y esta feria que hoy está tan concurrida, habitualmente es más pequeña solo con artistas. Hoy hay muchos emprendedores, pero por lo general somos artesanos y casi todos vivimos aquí. Bien, bueno, vamos a seguir recorriendo. Muchísimas gracias y todos los éxitos. Bueno, vamos a seguir acá compartiendo un poco lo que es la fiesta del mar y el acampante. En esta edición vamos a ir a ver si podemos conseguir el testimonio de la gente de salud, que también se hace presente aquí la gente del Hospital Sati. Vamos a ir acercándonos de a poco. Vemos también que hay algunos emprendedores que tienen bombacha de campo, alpargatas. A su vez hay gente con tazas, con cinturones, cuchillos, un poco de todo hay. Acá estamos con la gente de salud ya acercándonos. Nancy, consultate cómo viene aquí, que están en una campaña, están haciendo presencia por si hay algún herido. El grupo de agentes sanitarios y en realidad el personal del Hospital Sati nos hacemos presentes todos los años en la fiesta del mar. Este año obviamente no iba a ser la excepción de que pudiésemos estar presentes. Estamos haciendo, el Hospital Sati y el Cápsule Cóndor está ofreciendo el servicio de vacunación. Estamos reforzando la vacunación. Por ahí la gente está alarmada ante el creciente número de casos de COVID. Así que estamos haciendo hincapié en la vacunación COVID. También traemos vacunación de calentario de adulto para que la gente aproveche la oportunidad. Las vacunas están a disposición. Que por ahí muchas veces la gente no se toma el tiempito de acercarse al centro de salud, al vacunatorio central para regularizar su calendario que es tan importante. También estamos ofreciendo toma de tensión arterial y consejos saludables. En cuidado de la piel, en la toma de agua, en lavado de manos en niños especialmente. Y varias temáticas con respecto que hacen a evitar las enfermedades crónicas. Bien. ¿Tenemos algún número de gente que ha pasado a vacunarse aproximadamente? No hace tanto que estamos, así que llevamos aproximadamente 5 vacunas, pero recién empieza la jornada. En el día de ayer también tuvimos un número similar. Esperamos el auge de gente, de presencia, para el fin de semana. Bien. Sí, hace un ratito estábamos en la playa con respecto a lo que sea los cuidados de la piel, el sol. ¿Alguna recomendación así media rápida? ¿Estamos en vivo? Tener en cuenta los horarios, entre las 11 y las 5 de la tarde, tratar de evitar exponerse al sol. Siempre, siempre en todo momento con protección solar, los rayos ultravioleta están cada vez más dañinos. Cuidado especial en niños, bebés, evitar, si los llevamos a la playa, siempre abajo una sombrilla, con sombrero, con protección solar especial para ese tipo de piel tan sensible. Tampoco está de más recordar la hidratación, tener en cuenta estar bien hidratados, evitar los golpes de calor que por ahí pueden derivar a la asistencia a un centro de salud al hospital por los golpes de calor que provocan vómitos, diarreas, fiebres. Bueno, esperemos que la gente se acerque a vacunarse y continuamos recorriendo la fiesta. Muy buena jornada por ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, vamos a seguir recorriendo. Vemos que están haciendo aquí esculturas en vivo. Está Pame Laviano aquí trabajando en vivo con la escultura. Contanos qué es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo ahí una figura en 3D que va surgiendo por ahí en el momento. Lo único que estaba definido era una figura de una mano. Y después fui jugando un poco con lo que surgía en la jornada de trabajo de ayer, como escuchar los loros todo el tiempo y por ahí la interacción con el público privilegiado son las niñes. Así que que preguntan mucho qué es, qué es, qué es. Y digo, bueno, a ver, decime qué ves. Y así un poco también se va formando en especial esta escultura que es más figurativa. Después pasaría a otra más abstracta. Pero esta un poquito el resumen sería ese. Bien, te consulto. Sabemos que más allá de esto también trabajas haciendo algunas que otras cosas, manualidades, cerámica y demás. ¿En dónde te pueden encontrar? Sí, me defino como artista plástica. Y actualmente estoy compartiendo en el Instagram, arroba la amarilla estrella, algunas de las producciones que estoy haciendo que en general sí estoy más enfocada a la especialidad que me gusta es escultura. Así que generalmente mis últimos trabajos tienen que ver con esas tres dimensiones. También los invito luego a que disfruten de lo que es la escultura que tiene como particular, tener que hacer recorrida para poder descubrir esta historia. Así que eso. Bien, ¿vas a estar todos los días en la fiesta haciendo algo diferente? Sí, voy a estar todos los días haciendo esculturas en las piedras de areniscas. Una vez que se termine esta, sí enfrento a otro desafío que al elegirlo decido que sea otra cosa para que el público también pueda apreciar otras habilidades, un poco más abstractas y con simbologías, pero que tienen que ver con la relación con la naturaleza y el contexto en el que estoy. Bien, bueno, te dejamos seguir trabajando y que sigas haciendo arte. Dale, muchas gracias. Bien, pasaba ahí la palabra de Pame. Ya nos vamos despidiendo. Estamos aquí con Nico en la cámara, Mati haciendo producción desde atrás. Un saludo grande ahí para el piso y que los esperamos aquí por la fiesta del mar y la acampante en una nueva edición. Bueno, muchísimas gracias compañeros allí, Nicolás Estáfora, Nicolás Urrutia, Matías Noriega. Desde el móvil en vivo y en directo desde El Cóndor en esta nueva edición de la fiesta nacional del mar y la acampante mostrándonos un poquito de lo que está sucediendo, que es mucho. Allí podemos ver los distintos puestos, la gente que está llegando. Hay una grilla importantísima de artistas para poder disfrutar y hasta el domingo obviamente se va a estar desarrollando allí en el cóndor. Así que seguramente vecinos y vecinas estarán llegando en los distintos días y horarios para poder disfrutar de esta nueva edición de la fiesta del mar y la acampante. Pero este encuentro informativo está llegando a su fin. Tenemos que ver el clima, cómo está la temperatura. La verdad que acá me estoy derritiendo, hay que ser sincera, pero vamos a ver cómo está la tarde noche que no se espera para el fin de semana en materia climática. Actual una temperatura 36 grados 4, la humedad del 26%, el viento del norte a 14 kilómetros por hora y está nublado el cielo de la comarca. Mañana sábado, mañana sábado una máxima de 32, baja bastante, sigue siendo alta, pero baja bastante la temperatura. Una mínima de 22, viento del sector sur de 23 a 31 kilómetros por hora. Y el domingo sube nuevamente la temperatura, 38 de máxima, 19 de mínima, viento del sector noreste de 23 a 31 kilómetros por hora. Nos estamos despidiendo, pero decirles que los vamos a dejar, las vamos a dejar, les vamos a dejar compartiendo la historia de vida de hoy, que está relacionada también con el deporte y con el fútbol. Así que continúen prendidos allí al 31.1 de la Televisión Digital Abierta, al Canal 12 de nuestro cable local o a nuestro canal de YouTube en TV Viedma. Nos reencontramos el lunes próximo a las 20 horas. Quédense compartiendo una nueva historia de vida. Chau, chau. Muy bien, nos encontramos hoy aquí en el casi centro de Viedma, vamos a decir así.